Ahí está, gracias mi querido Sincoxis. Vámonos con el reporte de Paco Zamora, hoy en el campamento de Tigres allá en la Riviera Maya. Evidentemente la nota fue la salida de Lobos en la mañana, pero hay algunas otras cosas que reportar y aquí está Paco. Muy buenas tardes compañeros, amigos de Jueguela. Mucho gusto en saludarlos desde la pretemporada del equipo de los Tigres, en donde desde luego la principal novedad es la salida del conjunto felino de Lucas Lobos. Luego de que el día de ayer se oficializara ya su traspaso al equipo de Toluca, este mediodía el jugador argentino naturalizado mexicano tomó sus cosas y abandonó el hotel de concentración del equipo de los Tigres para viajar a Monterrey, en donde estará llegando en punto de las 4 de la tarde con 30 minutos, debido a que el día de ayer ya no se había atendido amablemente Lucas Lobos después de la cena. Lobos no quiso dar declaraciones de su salida del equipo de los Tigres. El día de hoy, quien sí pudo hablar con los medios de comunicación es el refuerzo felino Hércules Gómez, precisamente acerca de la salida de Lucas Lobos. Aquí lo escuchamos. Lucas Lobos, que me imagino esperabas compartir cancha con él. Claro que sí. Digo, como delantero siempre es lindo tener compañeros así, que sabes que te pueden surtir de goles y asistencias y eso, ¿no? Pero le deseo lo mejor. Lo conozco muy poco, pero de lo que pudo ver, era una gran persona. Era uno de los primeros en felicitarme y darme la bienvenida aquí. Entonces, no me queda nada más de ser lo mejor en Toluca, que sea lo mejor en su carrera y para su familia. Bueno, pues ahí está la situación de Lucas Lobos, compañeros. Desde luego que estas son las imágenes precisas del momento en que abandona el hotel de concentración. Son imágenes de nuestro compañero Alan Huerta, que estuvimos presente desde las 7 de la mañana. No tenía horario de salida. Lucas Lobos del hotel de concentración incluso canceló un taxi que había venido por él y fue gente del club de Tigres quien lo trasladó hasta el aeropuerto de Cancún y en unos minutos más estará llegando a la Sultana del Norte. Posteriormente se integrará a la pretemporada del Toluca. Hasta aquí el reporte, compañeros. Regresamos con ustedes. Muy buenas tardes.